Bienvenidos. The Strongest vuelve a cumplir la hazaña que lo llevó a la fase de grupos de la Copa Libertadores tanto el año 2015 como en 2017, esta vez a costa de la Universidad Católica de Ecuador en un duelo que venció por 2-1 cuando ya todo indicaba que la serie se definiría por penales. El estadio Hernando Siles albergó el encuentro en el que The Strongest saltaría al campo de juego con equipo inédito ensayado por el técnico argentino Cristian Díaz que dejaba más dudas que certezas. De todos modos el Tigre saltaría al campo de juego con el siguiente onceno, Guillermo Vizcarra en portería, Diego Guayar jugando por el lateral derecho, el uruguayo Gonzalo Castillo en la saga junto con el paraguayo Ismael Venegas, además de Juan Pablo Aponte por el lateral izquierdo. Un tridente acaparaba el medio sector con Fernando Elmenona Saucedo en la contención, el argentino Luciano Urcino como volante mixto y quien sería la figura del partido el uruguayo Rodrigo Amaral como eje en la creación. En el ataque Cristian Díaz ensayó con dos extremos, Henry Baca y la novedad de Jaime Arrascaita desde el minuto inicial como titular, además del ex huracán Enrique Triberio que por fin anotaría su primer gol con la camiseta urinegra desde su llegada. A diferencia del equipo que superó la segunda ronda de Libertadores ante Plaza Colonia, Arrascaita tuvo que reemplazar al expulsado Martín Prost, moviendo el dibujo sobre todo en el ataque con Triberio esta vez jugando como centro delantero en el área rival, ya que anteriormente lo había hecho por fuera jalando marca y no como un 9 de oficio. Jaime Arrascaita por su parte jugó más adelantado de lo habitual y quizás fue el factor desequilibrante sobre todo en los primeros minutos donde se abrió el marcador. Cuando el árbitro dio el pitazo inicial en el Hernando Siles, el partido arrancó favorable para Die Strongest con un gol de Camarín anotado por Enrique Triberio en tan solo dos minutos de juego, tras conectar un rebote en el área ecuatoriana después de un centro servido desde la derecha. El gol del Tigre fue un balde de agua fría para que la visita levantara su juego en base a velocidad, con lo que el partido ganó en intensidad y fue de ida y vuelta. Tanto así que a los 7 minutos 5 después de la apertura del marcador, el panameño Ismael Díaz de la Católica aprovechó una desconcentración de la saga tigrada para anotar la igualdad, replicando así casi a cabalidad lo que sucedía en el duelo entre la Católica y Bolívar, donde los celestes anotaron también casi al inicio del partido y poco tiempo después los ecuatorianos emparejaron el resultado. Volviendo al trámite, el juego no tenía un claro dominador y ambos planteles empezaron a llegar a la valla de su rival con permanentes situaciones de peligro. Antes de que se cumplan los primeros 20 minutos, tanto Triberio en el Tigre como Díaz en la Católica volvieron a tener claras oportunidades de aumentar el marcador y romper el empate. Los ecuatorianos fueron más efectivos en el avance y posesión de juego, lo que les proporcionaba llegar con más claridad al arco de Guillermo Vizcarra, especialmente cuando los atacantes establecían sociedades. Por su parte, los dirigidos por Cristian Díaz apostaban más bien al desempeño de sus individualidades como el nacional Henry Vaca, que parecía no estar en su noche y que poco o nada era un factor desequilibrante en el equipo. Con el pasar de los minutos, los ecuatorianos perdieron precisión, dejando a los locales restablecer un modesto dominio y apelando a los remates de larga distancia. El balón se alejó de las porterías y el juego se centralizó en el medio terreno. A los 40 minutos, Triberio volvió a tener otra opción de anotar que fue oportunamente conjurada por el golero José Cárdenas. De esa forma culminaba el primer tiempo dejando la tensión y el hermetismo para que se definan en la segunda mitad. Iniciado el complemento, habían ligeros matices y jugadas destacadas que intentaban replicar la emoción del primer tiempo, aunque todo daba a entender con el pasar de los minutos que la serie se dilucidaba con definiciones desde el punto penal. El denominado cuadro camarata mostró su experiencia en defensa cerrando con candado su última línea y lograron encajonar al cuadro atigrado que a medida que pasaba el tiempo carecía más y más de ideas para alcanzar la diferencia en el marcador. El primer cambio de días en el Tigre fue en el minuto 67 del partido con el ingreso del colombiano Jair Reynoso, en lugar de Jaime Rascaita para refrescar el ataque y apelar a un hombre con más oficio de gol. Al no haber una respuesta favorable para romper el cerrojo que había puesto la Universidad Católica en su defensa, Díaz realizó su segunda variante en el Tigre con el ingreso de Saúl Torres en reemplazo de ursino para que Weyer ocupe la contención y Saucedo se adelante un poco más para buscar al menos remates de media distancia. Con el reloj en contra, Díaz Strongest no encontraba un camino para llegar al gol, aunque ya era notorio el desgaste en la Universidad Católica que ya no llegaba al arco de Vizcarra y su esperanza para pasar de pase se reducía en que culmine el partido y se llegue a los penales. El Tigre aprovechó esa pequeña ventaja que le otorgaba su rival y ante la desesperación de buscar el pase en los 90 con desorden de por medio cuando el partido entraba a la recta final aparecía la figura del equipo. El uruguayo Rodrigo Amaral que tras dos amagues en el área del rival pegó un zarpazo que se clavó en el arco, consiguiendo así el esperado tanto a los 83 minutos que le daba la clasificación a Díaz Strongest. La algarabía y los festejos se desataban en las tribunas del Hernando Siles y aunque hubieron sobresaltos cerca del final del partido que casi le daban el empate a la Universidad Católica, Díaz Strongest aguantó el resultado hasta el final y se metió en fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, superando la fase 2 y fase 3 y repitiendo la hazaña ya alcanzada en 2015 y 2017 donde también pasó a fase de grupos contra todo pronóstico. Suscríbete a Fútbol.net para más noticias, información y actualidad del fútbol boliviano.